Cosmópolis Cine, aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn trae de regreso a uno de los personajes favoritos de los fanáticos de DC Comics, me refiero a Harley Quinn, quien en esta ocasión regresará a la pantalla para formar su propia pandilla de chicas en Ciudad Gótica, esto después de haber terminado su relación con el Joker. Así es como se unirá a Cazadora, Canario Negro y René Montoya para derrotar a uno de los villanos más emblemáticos de DC, Roman Sionis, también conocido como Black Mask, quien por algún motivo convirtió a Cassandra Kane, de tan solo 12 años, en su objetivo después de que ella robara un diamante. Es por esto y porque todavía hay muchos datos que seguramente desconoces de esta película, que en Cosmópolis Cine te presentamos 9 datos que seguramente no sabías sobre aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. 1. Las aves se llevaron objetos a casa. La verdad es que resulta bastante común enterarnos de que los actores suelen extraer algunos objetos del set de grabación con la intención de quedarse con algún recuerdo en su casa, pues esto fue precisamente lo que sucedió con algunas de las actrices de esta increíble película. Por ejemplo, Johnny Smollett Bell tomó el bat de Harley Quinn que dice buenas noches, además también se llevó a su casa algunas joyas utilizadas por su personaje. Esto lo comentó a través de una entrevista de MTV, donde dijo no debería de hablar de esto en cámara porque van a llegar a mi puerta. Pero ella no fue la única, Margot Robbie también reveló que se llevó a casa un par de pantaloncillos negros que no se utilizaron en la película, además de unos tops que utilizara Johnny Smollett Bell. Por si esto no fuera suficiente, Ella J. Vasco también tomó unos moldes rosados que utilizaba su personaje. 2. Y ya que hablamos de Ella J. Vasco, déjame decirte que ella trabajó al lado de un mago para poder aprender algunos trucos con las manos. La actriz de 13 años comentó en una entrevista que trabajó con alguien de Magic Castle para que le enseñaran cómo robar algunas billeteras y algo de dinero. 3. La hiena que acompaña a Harley Quinn y que convirtió en su mascota más querida, Bruce, es tan solo un perro grande que fue alterado en la postproducción. Y es que después de la ruptura de Harley Quinn con Joker, ella consiguió una hiena llamada Bruce para convertirla en su mascota. Según comentó Harley en una entrevista, consultaron a un experto, un hombre que en realidad tiene una hiena como mascota en su casa, quien les confirmó que estos animales son increíblemente peligrosos y que son sumamente volubles, por lo cual sería bastante arriesgado e incluso mortal tener a uno de ellos en el set. Así que decidieron que un perro grande interpretara este personaje y que finalmente en la postproducción se hiciera el cambio por una hiena. Margot también comentó que deseaba poder haber incluido a las dos hienas de Harley Quinn, Bot y Luke, que normalmente la acompañan en los cómics. Sin embargo, dijo que el CGI para convertir un perro en una hiena es realmente costoso, por lo cual no podían darse lujo de hacerlo dos veces. 4. El elenco se relajaba bebiendo algunas copas en el tráiler de Pérez. Así como lo escuchas, resulta que estas chicas en algunas ocasiones sentían que la carga de trabajo era demasiado extenuante, así que para poder relajarse entre llamado y llamado, iban al tráiler de Pérez para tomarse unas copas. Alguien dijo, nos entrenamos duro más de cinco meses para poder hacer las acrobacias en las películas y nos sentíamos increíblemente poderosas y fuertes, pero aún así había momentos en los que estábamos realmente cansadas, por lo cual nos reuníamos en el tráiler de Rosy Pérez y nos tomábamos fotos, así como algunas bebidas. Ella prepara las mejores. 5. Margot Robbie filmó dos números de baile para esta película, pero solo uno llegó a la pantalla. Así como lo escuchas, la actriz dijo en una entrevista para MTV que tanto ella, Ewan McGregor y Chris Messinas habían tomado clases de baile y aprendieron coreografía, pero que desafortunadamente después se dieron cuenta que simplemente no podría encajar todo en la película, por lo cual eliminaron su número. 6. La actriz Jorney Smulded Bell mantuvo una nota adhesiva en el espejo de su remolque durante toda la grabación que le recordaba a su personaje. Ella dijo, todos los días la miraba porque me recordaba Canario Negro y también a la lucha por la que creo que todos pasamos cuando queremos alcanzar nuestro máximo potencial. La frase decía, la forma más común de ceder nuestro poder es pensar que no tenemos ninguno. Según dijo la actriz, literalmente esa es la forma de pensar de Canario Negro, por lo cual cada que salía a grabar, lo leía. Ella tiene este gran poder, pero a su manera. 7. Les tomaba cerca de dos horas y media al equipo de maquillaje transformar a Margot Robbie en Harley Quinn. La actriz dijo que aplicar la pintura corporal para su personaje fue lo que más tiempo requirió, y es que recordemos que su aspecto en la pantalla también requiere algunos tatuajes falsos, una peluca e incluso moretones falsos. Por lo tanto, el equipo se llevaba más de dos horas para poder recrear a Harley Quinn. 8. Jorney Smulded Bell pidió que una mujer de color fuera su estilista para esta película. Ella comentó que cuando estaban creando el look para el cabello de su personaje, para ella era sumamente importante traer a una mujer de color a este departamento que en realidad recreara el look de Canario Negro. Ella dijo, mi cabello, mi textura y el tipo que íbamos a utilizar era sumamente importante para que se viera real. Afortunadamente, Margot Robbie, quien es una de las productoras ejecutivas, la respaldó desde el principio. Y es que es sumamente diferente el peinar el cabello de una mujer de color. 9. Por último, durante la película se ve una escena donde Harley Quinn y Cassandra Cain están desayunando sándwiches. En esta se dice que estos están hechos de huevo, pero lo que nadie sabe es que los sándwiches del desayuno de Harley estaban hechos de huevo de pato. El motivo, bueno, ella no puede consumir pollo debido a que es alérgica. Ahora sí, ya sabes, 9 datos sumamente curiosos de esta increíble película que está obteniendo grandes críticas. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la oportunidad de verla? Me encantaría saber qué te pareció. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y nos vemos en la próxima, mientras que yo voy por más palomitas.